Vamos arriba, vamos al mambo, hoy domingo, tarde noche, y este hombre no descansa, no hay manera, 24-7, 365 días al año, vamos arriba, se prende el rancho, señores, hay un tranque con la reelección de Luis Rodolfo, Abinader Corona, tiembla el palacio, hay problema en palacio, llamen al 911 que hay problema en palacio en este momento, señores, y es que entre Danilo Medina Sánchez y Lionel Fernández, Roques Payat y Ramfis Trujillo, tienen trancada la reelección de Luis Rodolfo, Abinader Corona, y le voy a decir por qué, entre estos cuatro, entre estas cuatro personas, van a obligar a que en las próximas elecciones del 19 de mayo, faltando menos de un mes, para las venideras elecciones presidenciales y congresuales, estos cuatro políticos, han decidido trancar la reelección, y obligar a una segunda vuelta electoral, fíjese bien el discurso de Lionel, bueno, sin duda alguna que eso ejerce un papel, un papel importante, con tres fuerzas políticas por encima de dos dígitos, el electorado debe ejercer una influencia en el comportamiento electoral, y por tanto evitar que un partido pueda irse en primera vuelta, pero además hay otra interrogante, ¿cómo es posible que un partido, de gobierno, con una economía que crece 2.4% del PIB, en el año preelectoral, y que tiene una inflación acumulada de un 36%, puede decir que gana con un 60% de los votos? ¿Cómo es posible eso? Bueno, entonces yo creo que es posible por el uso abusivo de los recursos del Estado, para apuntalarse eso, y además por una campaña sistemática de manipulación de encuestas, con la finalidad de generar una actitud, generar una percepción, y por tanto inducir a un comportamiento electoral que le sea favorable, y eso también lo hace mediante un mecanismo para inducir abstención por parte de la oposición. Se crea el ambiente de que aquí no hay nada que hacer, de que ese partido ya ganó, desmoraliza, hace una especie de guerra psicológica en la población para desmoralizar, inducir la abstención del voto y poder ganar. Pero no hay forma alguna de que con 2.4% de crecimiento del PIB, 36% de inflación acumulada, alguien en un sistema de tres partidos fuertes de doble dígito electoral pueda ganar las elecciones en primera vuelta. Algo extraño está haciendo, y lo que está haciendo es aplicando una política de compra de dirigentes. Y está demostrado que si usted se lleva a 44 directores de distritos municipales y 34 alcaldes, yo no he descubierto todavía el poder persuasivo que tienen los dirigentes del PRM para convencer a los de la oposición, al menos que no sea bajo el liderazgo del presupuesto nacional, de que allá hay mejor que aquí. El de Danilo. No van a ganar en primera vuelta. No ganarán en primera vuelta y yo se lo aseguro. ¿Ustedes saben por qué? Porque el sistema electoral de tres partidos, y aquí tenemos un sistema electoral de tres partidos, se diseñó con segunda vuelta electoral porque ningún partido sacaba la mayoría en primera vuelta. la última elección que se hizo con una sola vuelta fue la que se realizó en 1990, cuando Balaguerra ganó con un 36%. Un 36% no era una votación que daba legitimidad ante la población. Y entonces hicimos un acuerdo que se llamó Pacto por la Democracia. Yo fui uno de los redactores del pacto y en él participó Temito Clenuntaz y Leónel Fernández. Y establecimos la segunda vuelta electoral para ganar con 50% más uno. El PRD quería que ese pacto se hiciera para ganar con 45% y 10 puntos de ventaja del segundo lugar. Como nosotros teníamos mayoría en la Cámara de Diputados y una mayoría importante en el Senado, dijimos que no aceptábamos eso. Que queríamos segunda vuelta electoral como en todas partes en general con 50% más uno. El único candidato que se acercó en un certamen de tres partidos que estuvo a punto de ganar en la primera vuelta fue Hipólito Mejía. Sacó 49%. Yo era candidato y saqué 26%. Me correspondía ir a una segunda vuelta electoral con él. Y yo le dije, como el buen torero, tome la presidencia a usted. No hay que hacer segunda vuelta electoral. Para intentar disuadir o crear otra percepción al pueblo, se valen de la mentira, el engaño, las tergiversaciones y el desenfreno mediático falso, inundando las redes y los medios de todos sus embustes. De esta fuente inagotable de falsedades, entiendo es preciso destacar las más notorias con las que intentan desinformar, embaucar y engatusar. Las encuestas compradas se han convertido en una poderosa herramienta del presidente y todo su equipo, pagando inmencionables cifras de dinero para colocarlo por encima del 60% y así crear una ilegítima matriz de opinión, cuando la realidad es que su apoyo se ha desplomado, rondando en un 44%, que es el puntaje más alto que han alcanzado hasta el momento. Su descaro tocó fondo, osando publicar en estos días una medición que le otorga al primer mandatario más de un 70%. ¡Cuánta vergüenza ajena! Quiero dejar claro que solo existen dos formas para que el presidente pueda llegar a ese ilusorio 60%. Por un lado, con una compra masiva de votos, algo realmente histórico y parecido a lo que presenciamos en las pasadas elecciones municipales. Un gobierno que ha endeudado el país como nunca en nuestra historia republicana y en complicidad con los mismos organismos internacionales que nos pretenden utilizar para imponer su agenda. Un gobierno que ha profundizado la crisis energética en la República Dominicana, empeorando el servicio y cobrando hasta tres veces el monto que pagábamos en el 2020. Un gobierno que nos ha puesto en vergüenza frente a Haití, permitiendo el desvío del río Masacre en detrimento de nuestros agricultores. Gastando miles de millones en una verja perimetral que es más bulto que otra cosa porque no funciona. Un gobierno que cerró la frontera que cerró la frontera quebrando a una cantidad de nuestros productores y que gastó millones en un despliegue militar excesivo, innecesario e infructuoso para proyectar un supuesto patrionismo falso de quienes nos desgobiernan. Con este gobierno se han empeorado, tal y como nuestro sistema de justicia, hoy fallido, que no ha sido capaz de condenar a un solo político delincuente. Una educación calamitosa que malgastó millones de dólares en laptops y en tabletas que jamás se utilizaron. Tal, para poner la tapa al pomo, los atropellos contra Roque Espaillat obedecen a una línea directa de arriba. Es una línea directa de arriba que hay en contra de Roque. ¿Y por qué? Eso es al azar. Eso es porque el palacio tiene números. Y los votos de Roque le duelen a palacio. Los votos de Roque Espaillat le duelen a palacio. Porque son votos que él no puede comprar. Son votos que no se venden por picapollo. Principalmente el de la diáspora. La diáspora no coge picapollo. No coge un gramo de perico. No cambia picapica por votos. Ese es el voto al que palacio le teme. Palacio le teme al voto de la diáspora como el diablo a la cruz. Ese es un voto duro. Un voto sólido. Y un voto, repito, que no se vende por los 500 pesos o el picapollo, el gramo de perico o una tarjetica por un mes. Una tarjetica de 1.600 pesitos. Miserables pesitos. Y cuando observamos el porqué al que desaparecer a Roque Espaillat. Es porque hay una línea directa de que el hombre sabe dónde está la estructura mafiosa, fronteriza, encabezada desde lo más alto. Desde las más altas esferas política y o empresarial. Está orquestada la mafia fronteriza entre República Dominicana y Haití. Y por eso es ese atropello masivo. Vamos a salir ahora aquí en la calle y vamos a encontrar 100 ilegales aquí. Que nadie lo toca. Ah, entonces a nosotros sí. Para nosotros sí hay autoridad. Y el tránquenlo. Es más, yo voy por la calle. Vamos a ver con los ilegales. Que están aquí en la calle sueltos. ¡Vamos por la calle! Ven acá, ¿tú tienes papeles? ¿Eh? Ven, grame aquí. ¿Tú tienes papeles? ¿Tú tienes papeles? ¿Tú tienes papeles? ¿Qué va a tener? ¡Arciniega! Un ilegal aquí. ¡Aquí! Un ilegal aquí. Entonces yo preso y los ilegales sueltos. Sí. Al lado del hotel de la policía. Entonces yo preso. ¡Arciniega! Aquí tenemos un ilegal. ¿Y entonces? Entonces se puede estar libre. Y yo preso. ¿Y el candidato presidencial? Me explique. Hoy usted me trajo preso. No se desmienta que eso está grabado ahí. Y lo ha visto omisión de gente. No, yo por su honor. No, no. Usted me dijo tranquilo y ahora me dice que quien lo tiene preso. ¿Dónde está usted? Yo lo traje aquí. ¿Un calidad de detenido? Claro. Pero no importa. Usted cumple órdenes. ¿Pero por qué ese ilegal está sueldo entonces? ¿Por qué está sueldo? ¿Por qué no hay ilegal aquí? Lo infame es que los ilegales están en las narices de ellos. ¡Es un ángulo pello! Deshonran, deshonran esa bandera. Con su conducta, ustedes deshonran esa bandera. Y no merecen llevarla. No tenemos derecho a protegerla. Restringida delincuente. Pero para los haitianos, penetrar delante de todos ustedes no hay ninguna restricción. ¿Y por qué para el dominicano penetrar a su tierra? Entonces hay una prohibición. Y para el vecino, que entre como Pedro por su casa. Lo que pasa es que Roque no estaba pagando. Y los vecinos sí pagan. Y bien pagos. A muchos delincuentes militares de la zona fronteriza. Esa es una realidad que no debemos obviar. Y este país está encaminado a cualquier eventualidad en estas elecciones. Está encaminado a cualquier eventualidad porque lo han dicho líderes políticos sobre la mafia. Sobre el maquillaje, la alteración y falsificación de las encuestas. Lo han dicho los líderes políticos principales. Y la ley Mordaza. La nueva ley de DNI que está clavada, frisada ahí. Para en cualquier momento. Sáquenla para que ustedes vean. Para que haya sangre en este país. Al presidente que saque la ley de DNI y la ejecute. Para que haya muerto en este país. Para que vea. Para que sepa lo que es este país. Para que hame un baño de sangre, coño. Sáquenla al presidente de la ley y ejecútenla. Aplique la ley para que usted vea. Para que usted vea sangre en este país, coño. Para que usted vea derramamiento de sangre. Para que usted vea muerto, coño, entre los contene. Hasta aquí mi comentario. ¡Gracias!